¡Despierta! Oh, porque el Señor nos ha llamado a despertar Y hoy los valientes se levantan Los guerreros se levantan Porque el Señor ha proclamado un despertar Cantad alabanzas de aleraos junto al Señor Porque Jehová ha consolado a su pueblo Y es tiempo de tocar trompetas Tiempo de escuchar trompetas Y ahora libre soy Despierta, viste de poder Viste tu ropa hermosa Oh, Jerusalén Despierta, viste de poder Viste tu ropa hermosa Oh, Jerusalén Alábale con el corazón Porque eres digno de recibir la gloria Por eso te cantamos hoy Señor Dice Cantad alabanzas de aleraos junto al Señor Porque Jehová ha consolado a su pueblo Y es tiempo de tocar trompetas Y es tiempo de tocar trompetas Tiempo de escuchar trompetas Y ahora libre soy Despierta, viste de poder Viste tu ropa hermosa Oh, Jerusalén Despierta, viste de poder Viste tu ropa hermosa Oh, Jerusalén Pues ha llegado tu redención Y ha llegado tu salvación Y ahora soy Más que vencedor Pues ha llegado tu redención Y ha llegado tu salvación Y ahora soy Más que vencedor Carriba Uh! Ha ha ha! Ha ha ha! Y los que saben hablar, vamos, vamos, nos acercaremos al trono de gracia Despierta, viste de poder, viste tu ropa hermosa, oh Jerusalén Despierta, viste de poder, viste tu ropa hermosa, oh Jerusalén Pues ha llegado su redención, ha llegado su salvación Y ahora soy más que vencedor ¡Vamos, vamos, vamos! Pues ha llegado su redención, ha llegado su salvación Y ahora soy más que vencedor ¡Gracias!